Tenemos el gran gusto esta noche de recibir a Ana Karina Rossi que nos ha cantado la cumparsita maravillosamente y queríamos que tuvieras la oportunidad de saludar a todos los compatriotas del Departamento 20 que están por el mundo y también en Uruguay. Por supuesto, un abrazo muy grande a todos los uruguayos los uruguayos por el mundo, los uruguayos en Uruguay los uruguayos como nosotros que estamos en París radicados, algunos desde hace mucho tiempo, en mi caso desde hace unos pocos años y siempre con el corazón en el Uruguay. Tenemos el gran gusto esta noche de recibir a Ana Karina Rossi que nos ha cantado la cumparsita maravillosamente y queríamos que tuvieras la oportunidad de saludar a todos los compatriotas del Departamento 20 que están por el mundo y también en Uruguay. Por supuesto, un abrazo muy grande a todos los uruguayos los uruguayos por el mundo, los uruguayos en Uruguay los uruguayos como nosotros que estamos en París radicados, algunos desde hace mucho tiempo, en mi caso desde hace unos pocos años y siempre con el corazón en el Uruguay.